Señores, ¿cómo están? Buenísimas tardes a toda la gente. Esto es Tres Grupero Televisa, Mexicali. Señores, la verdad estamos bien contentos el día de hoy porque estamos con un vocalista, uno de los mejores vocalistas. Me atrevo a decirlo, aunque muchos se van a agotar de los locales, mis amigos también, saludos para ellos. Pero oye, mi hermano vocalista de los aferrados de la sierra, ¿cómo se siente, señores, estar de nuevo en Tres Grupero? Así es, una satisfacción muy grande el poder estar aquí, el poder presentarnos, presentar nuestra nueva música, nuestra música que estamos dándole con todo para poder llegar lejos. Y muchas gracias a toda la gente por el apoyo y más que nada también al equipo de Tres Grupero que está siempre presente y apoyando. Ok, pero fíjate, yo que me gustaría que me platicaras cuál fue o de dónde viene la canción del Kamasutra, mi hermano. Porque fíjate que esa canción, como ustedes ya saben, esa canción ahorita está actualmente en las mejores radios de Mexicali. Vas en el carro y escuchas el Kamasutra y le escuchas la letra y dices, ay, oye. Está pegando con tubo, padre. Está pegando con tubo, ¿de dónde viene? ¿Quién fue el autor? ¿Quién fue la inspiración? O bueno, ¿quién fue el manejo? Ah, no es cierto. ¿Quién fue? Claro que sí, la inspiración viene desde Adelo Bonito, de Sinaloa, por allá de un amigo de Sergio, de baterista. Y pues aquí, canción inédita de Aferrados, la lanzamos ahí. La verdad, súper buena la rolita. Sí, mi queridísimo Canelo, algo que le quiera preguntar, por favor. El señor Canelo Álvarez. Ah, no es cierto, Canelo, ¿qué? López, ¿no? López, López. López, López. Y luego van a decir que soy el original y no me parezco tanto. No, y luego está bien porque conectas una morrita y luego me la presentas. No, entonces sí, no, sí soy yo, sí soy yo. Oye, mira, mira. Pero aquí para conectarle una morrita a mi copa Suchito. Oye, mira, conectas tres, mira. Son por una, dos, tres, porque tú eres el carito, o sea, uno como quiera, mira, gordito, chaparro. Sí, pero al Benito le pegan agruras. Ah, ¿te pegan agrudo, Benito? No, 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 ¿qué pasó, padre? ¿Cómo crees? No, es que a lo mejor tiene gastritis, pues. Ah, no, sí, también. Ah, todos los gorditos en la noche tomamos ratidina, quiero que sepan eso. Oye, Canelo, pregúntale algo, mi compa, hombre. ¿Quién tiene aferrados de la sierra? Así, aferrados de la sierra ya va para 13 años, 13 años ya de música, de proyecto, ya en pila. ¿Empezaron con ese nombre, hermano? Empezaron. Empezaron con otro nombre. Siempre ha estado ese nombre, aferrados de la sierra. Y fíjense que aferrados de la sierra es uno de los grupos que anteriormente, yo, bueno, yo siento que fue uno de los fundadores de los corridos aquí en Mexicali, en cuestión del corrido propio de aquí en Mexicali, que es la Justo Sierra, ¿no? Si no me equivoco. La Justo Sierra fue uno de los primeros que salieron de un grupo local y la verdad, en ese, bueno, ahorita ya tiene tiempecito ese corrido, pero mucha gente lo siguió, estuvieron, salieron de la ciudad, ¿no? A promocionar lo que viene siendo esa rola. Sí, esa composición ya tiene desde el 2010, si no me equivoco, 2010, ahí que la lanzamos y pues ha sonado, ha sonado y sonó, sonó y ha sonado. Y sigue sonando, sigue sonando. Mi queridísimo Benito, ¿algo que le quiera preguntar acá al señorón de aferrados? No, 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 claro que sí, felicitarlo aquí porque está representando a la Baja California y más que nada a Mexicali, que yo soy de aquí original y de Mexicali y me siento muy orgulloso de que sigan adelante y que sigan con el trufo que tienen. Así es, es que sigan con el trufo que tienen, señores, aferrados de la sierra. Señores, esto es Tres Gruperos, Televisa Mexicali, Canal 4, 3.30 a la tarde, no se lo puede perder. Y nosotros somos... Tres Gruperos, con Aferrados de la Sierra. Ahí no más. Tres Gruperos, Televisa Mexicali, Canal 4, 3.30 a la tarde, no se lo puede perder.